Alfredo Adame se une a la Casa de Mari Pili. El actor mexicano Alfredo Adame formará parte de la obra La Casa de Mari Pili, Cebaletó, que se llevará a cabo a partir del 18 de julio en el Centro de Bellas Artes CBA de Santurs. Rivera, ganadora de la cuarta edición de La Casa de los Famosos, dio a conocer la inclusión de El Alacrán, como lo nombró durante uno de los posicionamientos de la competencia. Además, fue un antagónico para el huracán Boricua durante la primera parte del reality show, protagonizando diversos enfrentamientos verbales. Sin embargo, una tregua matizada por café cambió esa dinámica. Al mexicano ser eliminado se convirtió en su apoyo tanto en las galas como en las redes sociales. La Casa de Mari Pili, Cebaletó, escrita y dirigida por Miguel Morales, contará además con la participación especial de sus compañeros del Cuarto Tierra, Rodrigo Romé, Clovin Yenou y Ariadna Gutiérrez, así como Alana Yiteras y Geraldine Bazán. La propuesta, que combinará momentos vividos por la empresaria boricua dentro de la casa, así lo que sucedía fuera, también tendrá una función el 17 de agosto en Orlando. La Casa de Mari Pili, Cebaletó,